Las autoridades de la defensa civil no han dado con el paradero se puede decir o no han encontrado el cuerpo sin vida repito de nuestro gran amigo Miguel Frías que hasta ahora supuestamente se lanzó del puente hermanos Patiño aproximadamente a las 3 de la mañana a esa hora decidió quitarse la vida lanzándose del puente y aún todavía pues no lo han encontrado pero siguen la búsqueda constantemente hasta poder encontrar el cuerpo sin vida de Miguel Frías ¿hielo? ¿hielo? sí buenas buenas todo bien todo bien dime ay no me digan nada mi hijo es de norte así mismo todo el mundo pegando el grito al cielo con la facturación del abuso que está cometiendo el de norte con el usuario eso es bueno vamos a ver que se hace en los próximos días que ya viene por el 16 de agosto ¿verdad? y también esperamos que el presidente Luis Abinader pues resuelva ese problema de la energía eléctrica pase buenas ok gracias a ti eso es así hay que esperar vamos a esperar hello buenas buenas ¿cómo está usted? bien gracias a Dios que bueno Orlando óyeme dime yo estaba hablando de una gente por aquí de que te daban por aquí ya la luz bien en el expuesto y que ya por lo que tú le has dicho que como eso que Dios te oiga no es verdad es verdad es verdad que sabe que eso no es justicia está cometiendo que Dios te oiga tiene que hacer no y con todo el mundo que sobra Dios tú vas a decir que Dios te oiga tú lo vas a ver hablando que ya tú vas a tener que Dios te oiga que Dios te oiga que Dios te oiga ok ok yo no voy a hacer mala sangre no buenas 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 hable 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 no quiere hablar es un problema departamento 15 de los reyes y me llegó la factura me llegó de 5 mil pesos pues está bien gracias hello hello si buenas bien que bueno un accidente en la parada 7 de la de la de la de la doctor Joaquín Balaguer ¿qué pasó ahí? ¿y tú no tienes eso? pero dime ¿qué pasó? yo sabe la tengo ¿no? no un camión que se llevó un muchacho ahí de Navarrete de Navarrete ¿a qué hora fue eso? 10 de la mañana ok vamos a ver si está ahí la noticia esa está bien si está ahí la pongo 10 de la mañana pues está bien cuídate mucho ok vamos a ver tenemos accidente ahí lo tenemos Orlando si ¿qué es lo que vamos a hacer con los cajeros del Ban Reserva? ¿con qué? con los cajeros del Ban Reserva ¿qué pasó con los cajeros? esos cajeros ninguno sí ninguno de los casados ¿eh? esos cajeros no sirven ninguno no sé qué es lo que pasa ¿pero en qué sentido? dime explícame que no funcionan a la hora de sacar dinero no funcionan ah que no funcionan está dando problemas eso ok usted no tiene conocimiento de eso ¿eh? usted no tiene conocimiento de eso sí, sí, sí hay problema usted va a un cajero o un cajero pero ese que tiene 27 de esa hora de rueda y a hello hello excúseme excúseme sí hello sí oye mi Orlando sí yo lo estoy llamando a usted oye mi y ahí del elegido del hoyo del elegido hay un ladrón que le dicen pata laiga pero no sabemos qué compromiso que tiene la policía con ese hombre porque con los garajes por atrás no se puede pasar ese hombre está acabando sin salteado es un hombre largo, largo, largo flaco con un abrigoyín una camiseta una manga después viva vamos a volviel en vivo una cora pata larga oigan eso vamos al accidente en la autopista doctor Joaquín Balaguer ok la están procesando ok la están procesando la noticia el accidente hello 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 buenas noches buenas mira hello si te escucho soy una cliente espectadora tuya todas las noches te veo aquí en la organización Vista Hermosa de Bellavista no entra la policía a ninguna hora ¿dónde es Vista Hermosa? donde era lo de los Feliu ¿dónde era? lo de los Feliu más o menos ¿dónde queda eso más o menos? adiós entre medio de la cala de Lora y la piña de Oro Vista Hermosa sí eso se llama una organización que hay lo que lo era después el abogado Feliu ¿qué es lo que pasa ahí? que hay las dones todas las noches se meten aquí la policía no pasa ninguna hora yo me acuesto a la una de la mañana después que termina tu programa y yo no veo policía ni nadie todas las noches andan los piperos acabando aquí por favor dale un llamado que aquí hay muchas personas mayores que no tenemos pareja ni mi hijo y vivimos solos Vista Hermosa sí eso es entre Piña de Oro y Carlos de Lora pero está preso que está acabando por ahí ¿cómo le llaman? no, no ahorita a las 7 de la noche se metió uno en una casa aquí se llevó una bicicleta de un niño un piperito a las 9 a las 9 de la noche yo le voy a presentar a uno ahora a ver si usted lo conoce ok está bien ese es un piperito que anda con una mochila atrás está bien y ese vino a las 9 y se llevó una bicicleta en los dos de uno pues está bien las mujeres afinos no tenemos defensa ¿sabe? pues está bien no hay problema ok muchas gracias yo soy un admirador de los tuyos ok muchas gracias ok dale bueno hay que resolver esos asuntos en Vista Hermosa no también hay Cacón esa denuncia hola buenas buenas para decirle que el petróleo de pesa bajó hoy está a 104.37 bajó antes de ayer y subió cuatro más o sea está a 104.37 hoy bajó casi 20 dólares vamos a ver vamos a ver qué puede pasar aquí vamos a ver qué va a pasar si va a bajar los combustibles bueno vamos a esperar vamos a esperar usted está viendo lo que hay ahí sí mire a ver lo que hay ahí 2.93 con 60 2.41 con 10 y 104.7 con 60 eso tiene que ser el Eiga ajá ¿qué le parece? bueno vamos a ver qué va a pasar bueno ok que pase buena ok ahí están los precios de los combustibles ¿qué le parece? vamos a ver ojalá el gobierno tiene que asumirlo eso es así hello hello hola sí hola dímelo ¿ya están listas las imágenes? ¿la residente está lista sí o no? ¿eh? no, no pues están listas ¿por qué? ¿cómo que? ah 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 bueno eso son unas imágenes muy muy crudas ¿verdad? del accidente que pasó ahí ¿cómo está esta llamada primero? hello 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 buenas sí arroyo hondo dígame en arroyo hondo arroyo hondo abajo de calle salitopas sí ok calle salitopas está bien gracias me informan que ahí por el homes hubo un meneo una situación ahí por el homes lo que no sabemos si hay herido supuestamente entre policía y civiles o un civil pero no sabemos si hay herido o hay muerto pero hubo algo raro ahí hello hello sí buenas buenas noches hablando te habla Ari de la galeza sabana iglesia galeta sabana iglesia dime Ari para hacerle un llamado a la gobernadora rosa santo que le haga un llamado al ingeniero salazar de la gai y que mande a terminar esa carreterita de la galeta que la la iniciaron la dejaron a medio talle en la gestión pasada y son menos de 3 kilómetros de asfalto y hay una parte imprimada ya a la gobernadora rosa santo que le haga un llamado al ingeniero salazar que mande a terminar esa obra ya por favor el ingeniero salazar si que el administrador de la gai de la hidroeléctrica que hay mucha hidroeléctrica aquí que sacan muchos millones de pesos diarios en agua y en energía ok se alimentan los agueductos de Corazán y Santiago y Moca en esta zona pues está bien Ari gracias ok gracias a usted Blanco ok la galeta de Sabana Iglesia nos vamos con el accidente y por igual el problema vamos con el accidente